Señores, seguimos en el aire con nuestro programa Ustedes y Nosotros. Aquí sí coloco yo la palabra de agradecimiento en grande. Esta persona que va a pantalla, mi hermana, cumple hoy un año más de vida. Ahí está ella con su hijo y con el nietecito. Ahí está Osvaldo, que es también de la familia, y su nieto. Y Doña Ana está a la izquierda de sus televisores, que cumple años hoy. Yo decía que aquí la palabra agradecimiento desde mi parte y de mi familia hacia esa persona, yo la pongo en grande. Cuánto agradecimiento. Y qué gran ser humano. No hay un juego de fotos, Gaby, allá. Qué gran ser humano es esa que está ahí en pantalla. Ana Almonte. Guau, guau. Cuánta calidad como ser humano. Mira, le estoy diciendo esto y se me están engrifando los vellos, porque es verdad. Ana, déjeme la foto ahí. Que me siento bien feliz de esa persona y de su familia. Ser humano extraordinario. Yo no tengo palabras con qué definir mi agradecimiento y el de mi familia a esa persona que está a la izquierda de sus televisores. Ana Almonte, cumple hoy un año más de vida. Que Dios me la siga llenando de mucha felicidad y de muchas bendiciones. Seres humanos como ese escasean. No hay mucho. Cuánta calidad. Repito la expresión humana. Ana, sabe que te queremos muchísimo porque no soy yo solo. El grupo te queremos muchísimo porque te lo has ganado por tu forma de ser, por tu calidad de mujer, de madre, de hermano, de amigo. Feliz nos sentimos en el programa con tu cumpleaños. Muchas bendiciones y salud desde el cielo para ti. Ana Almonte.